A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar. A ver si se lo sabe, bienvenido a Catar.